¿Qué es la Falange? La Falange carecía de militante en esa época. A pesar de mi poca experiencia política, era presidente provincial, comunal, regional. Y se acercaba a las elecciones municipales. Entonces, yo era presidente comunal yate, había que buscar a alguien. Entonces yo le digo a la Marichu Irume, le digo, tú tienes que ser candidata. Pero yo no puedo, estaba esperando guagua a ella, ni sabía que podía estar esperando guagua. Pero Marichu, imagínate, pero ¿sabes mi hijo? Esto dura tres años. Era tres años. Por lo tanto, ya, yo voy a ser candidata regidora. Pero el próximo eres tú. Fue elegida, electa. Y realmente por eso, a la siguiente elección, fui elegido regidor. Hicimos muchas cosas. La verdad que el tema, las municipalidades, los consejos municipales se resolvían amistosamente. Entonces yo era aliado con el alcalde liberal, don Carlos Foller. Y del otro lado estaban los radicales, me acuerdo, mis amigos radicales. Y yo, hicimos muchas cosas. Yo estoy feliz de esa época de haber trabajado localmente por erradicar los campamentos ya en esa época. Entonces, de ahí venía mi experiencia, que tú erradicabas el campamento que estaba al lado de la línea de ferrocarril, por ejemplo. Erradicabas y conseguiste, hiciste casa, autoconstrucción, lo que se pudiera. Y en poco tiempo estaba de nuevo construido otro. Otro campamento. ¿Por qué era la época?